Hola a todos, yo soy Daniel Flores y hoy vamos a hablar del modo Lidio. ¿Cómo está construido y en qué situaciones podemos utilizarlo? Por favor, date un segundo para suscribirte a este canal de YouTube. Ok, empecemos. La semana pasada hablamos del modo Jónico. Vimos la posición de Jónico desde la tercera cuerda, que aparece en la página 30 del Manual de Supervivencia para Guitarristas Libro 1. Aquí está Jónico y aquí está Lidio. La única diferencia entre estas dos escalas es una nota, la cuarta. Jónico tiene cuarta justa y Lidio tiene cuarta aumentada. Do Jónico tiene fa y Do Lidio tiene fa sostenido. ¿Se acuerdan que vimos que Jónico tenía esta cuarta? Podría ser considerada como nota evitar porque choca con la tercera y hace esa disonancia. Esta cuarta justa está a medio tono de la tercera mayor del acorde mayor. Entonces va a sonar feo. Te va a sacar siempre esa mueca como que... Y aquí es donde entra Lidio. Lidio, a diferencia de Jónico, no tiene ese medio tono entre la tercera y la cuarta. Tiene un tono entre la tercera y la cuarta. Lidio tiene a un tono de la tónica, la novena mayor. A un tono de la tercera mayor, la cuarta aumentada, oncena sostenido. Y a un tono de la quinta justa, la trecena mayor. Este pequeño detalle va a convertir a Lidio en una escala un poco más útil que Jónico. Porque va a tener más tensiones disponibles. Pero ya hablaremos de eso un poco más adelante en este video. Normalmente vemos al modo Lidio como la escala que le corresponde al acorde que está en el cuarto grado de la escala mayor. Si estamos en Do mayor, sobre Do mayor tocamos Do Jónico. Y sobre el cuarto grado, sobre Fa mayor 7 tocamos Fa Lidio. Pero para efectos prácticos, las notas de Do Jónico y Fa Lidio son exactamente las mismas. Entonces si tocamos Do Jónico y Fa Lidio no va a sonar realmente tanta diferencia. Los acordes van a ser el 1, Do mayor 7 sobre el que voy a tocar Jónico. Y el acorde 4, Fa mayor 7 sobre el que voy a tocar Fa Lidio. Escuchemos. Esa probablemente ya la conocían, esa es Yala. Vamos ahora con la segunda forma de utilizar esa escala, como escala alternativa. Normalmente sobre el grado 1 voy a tocar Jónico. Pero, 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 a veces puedo darme la licencia de tocar en vez de Jónico, Lidio. Solo va a cambiar una notita, le va a dar un pequeño colorcito especial. Ahora voy a poner un backing track con dos acordes. El grado 2, Re menor 7 y el grado 1, Do mayor 7. Sobre este Re menor 7 voy a tocar Do Jónico para no complicarnos. Y sobre Do mayor 7 voy a tocar Do Jónico, pero lo voy a combinar con Do Lidio. Escuchemos. Ok, eso es como escala alternativa. Ahora vamos a ver la tercera forma de utilizar el modo Lidio. Y esta es cuando me encuentro con un acorde mayor 7 que no es diatónico, que no le corresponde a la escala, que no está en la tonalidad. Estos acordes se llaman acordes de intercambio modal o acordes prestados. Porque están prestados de otra escala, por ejemplo, de la escala menor. Escuchemos algunos de esos ejemplos. Los acordes van a ser Do mayor 7, el grado 1, sobre el que voy a tocar Jónico. Y el segundo acorde va a ser Mi bemol mayor 7. Está prestado de la escala menor de Do. Sobre este acorde voy a tocar la escala Lidio. Y escuchemos. Ahora vamos con otro acorde prestado, otro acorde de intercambio modal. Vamos a cambiar este Mi bemol mayor 7 por La bemol mayor 7. Escuchemos. Ahora vamos a poner aquí el acorde Re bemol mayor 7, sobre el que voy a tocar Re bemol Lidio. Lidio. Ok, entonces siempre que se encuentren con un acorde mayor 7 que no sea de la escala Pueden tocar lidio, si estamos en do mayor podría aparecer por ejemplo si bemol mayor 7 También podría aparecer sol mayor 7, podría aparecer fa sostenido mayor 7 Entiendan la idea, sobre todos esos acordes mayor 7, lidio Y finalmente llegamos a la última situación sobre la que vamos a aplicar este modo lidio Y es cuando la progresión está en lidio, a eso se le dice una composición modal Esto quiere decir que en vez de que los acordes de la progresión estén basados en la escala mayor Van a estar construidos con las notas del modo lidio Como ejemplo vamos a tomar el grado 1 de lidio, vamos a usar do mayor 7 Y vamos a utilizar el grado 2 del modo lidio que sería re mayor Pero vamos a poner la séptima en el bajo Esto va a hacer que se mantenga el mismo bajo Y va a hacer que este re mayor con bajo en do suene como do mayor lidio ¡Suscríbete al canal! Entonces, en resumen, puedo utilizar el modo Lidio en cuatro diferentes situaciones. Si soy en una tonalidad mayor, en el grado 4. 2. Como escala alternativa, cuando me aburro un poco de ese sonido ajónico, le puedo poner esa notita de Lidio. 3. Sobre cualquier acorde Mach 7 de intercambio modal. Y 4. Cuando la progresión está en Lidio. Ahora, si quieres estos backing tracks para practicar, he colgado todos estos backing tracks sobre los que he tocado en mi página de Patreon. Si te suscribes es Altoche y vas a poder tener todos estos backing tracks para practicar 800 horas al día. Aparte vas a tener acceso a una clase semanal exclusiva para Patreon. Y vas a poder participar del Q&A que hago el último domingo de cada mes. El próximo domingo es el último domingo de febrero, así que va a haber muchos videitos de Q&A. Ahora, si no tienes claras las posiciones de Lidio, estas posiciones las vas a encontrar desde la tercera cuerda en el manual de supervivencia para guitarristas, libro 1. Y las posiciones desde la cuarta, quinta y sexta cuerda en el libro número 2. Estos libros los puedes conseguir en mi página web. Bueno, suficiente, Cherry. Si les gustó este video no olviden darle like, compartir, tallar a un amigo guitarrista y suscribirte a este canal. Pero lo más importante es dejar un comentario chévere. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video, el próximo domingo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!